hey qué tal amigos bueno ya sé que el vídeo anterior de cómo crear una cuenta y descargar tibia pues fue un poco sorpresivo ya que no tuvo un final que digan ustedes que me despedí los invité a que se suscribieran a mi canal y esas cosas pues fue algo como repentino no al final pero esta vez estamos de vuelta en tibia espero y se hayan creado la cuenta y pues espero ya sea nivel 8 cuando menos y ya tengan su vocación seleccionada aquí como pueden ver yo estoy todavía en el nivel 4 estoy con un mago ando probando el mago y pues que les puedo decir amigos es muy bueno la verdad tira tira mucho su poder es constante a diferencia de paladín como en el vídeo anterior vimos paladín pues usaba las flechas y tenía una probabilidad de golpe a que a veces asestaba unos golpes y a veces no y pues este mago lo que tiene lo que me gusta de él es que siempre pega con su fuego pueden ver ese fuego volando siempre lo pega como cada segundo uno si uno no yo diría que cada tercer segundo pues lo pega y pues está genial porque no debes esperar a que pegue bien que pegue mal que no pegue a diferencia al paladín pues si me gusta bastante sólo que pues vamos a probarlo un ratito más a ver si nos convence tal vez seamos un mago de por vida no se vamos a seguir viendo y pues a ver vamos a ver ando consiguiendo hierba o no sé que sea esto que tengo en mi bolsa es como tierra más bien dicho pero bueno vamos a seguir caminando vamos a seguir subiendo un poquito de nivel ya casi somos 8 vamos a seguir matando trolls ahorita amigos la verdad que me harían falta unos poderes unos no sé un mega power up o cosas así que me suban la vida unos poderes no sé más fuertes la verdad no me sé ninguno de este mago creo que deberían dar un como se dice un spell book para ver las habilidades de los personajes tal vez más adelante me lo dé no sé pero bueno vamos a seguir matando estos monstruos con nuestra arma que tenemos después de todo no ocupamos poderes tan fuertes porque son monstruos débiles y no nos bajan tanta vida como pueden ver oh miren qué bonito conejito lo mato no lo mato lo mato adiós conejito oh pobre conejito bueno al parecer me dio mucho nivel me subió a 5 ese conejito jeje bueno amigos aquí vamos a ver qué más podemos hacer vamos a ver vamos a ver tal vez cambiemos de vocación por por un knight oh dice que estos son que son buenos en combate cerca como en combate cuerpo a cuerpo son buenos y tienen mucha defensa me imagino bueno vamos a ver si es cierto eso vamos a ver si es cierto con estos a dire hey no pega nada mal eh pega fuerte mmm nada mal nada mal este knight tal vez sea un knight no sé amigos qué me recomiendan qué vocación les gusta más de las tres que hemos visto paladín que fue el primero un mago con que pega fuerte con su fuego o tal vez este que es el knight que es un caballero un no sé príncipe y tiene mucha defensa y es bueno peleando cuerpo a cuerpo a diferencia de los otros dos que eran bastante buenos a distancia bueno vamos a matar a este a ver cuánto nivel nos da como pueden ver en el primer vídeo no podíamos matarlo y él nos bajaba bastante vida pues ahorita somos un knight y no nos baja gran cantidad de vida podemos resistirlo sin curarnos vamos a ver ando probando esta flecha a ver si le baja vida si le pega pero no le baja vida vamos a seguir con nuestro espadón ahí lo estamos matando poco a poquito va a caer hay que tener un poco de paciencia solamente y ya lo mate no me dio gran cantidad de nivel pero pero bueno al menos lo mate bueno vamos a ver con esta cosa con esta salamandra a ver cuánto nivel nos da o no puede ser pega más que el otro de arriba vamos a ver cuánto nivel nos da espero y sea bastante por cierto ya casi somos nivel 8 amigos no está nada mal ya hemos aprendido a atacar que es únicamente pues dando clic izquierdo sobre la criatura que queremos atacar o directamente en la sección varo que está allá y pues también ya sabemos abrir los cuerpos únicamente clic primero perdón o clic izquierdo sobre el cuerpo y ya lo abres y jalar los cuerpos igual ya lo hemos visto clic izquierdo sobre el cuerpo sobre las cosas que queramos jalar mantenemos presionado y los arrastramos hasta nuestra backpack a nuestra mochila y bueno vamos a ver qué más podemos hacer tal vez nos falta uno creo si abajo hay uno bien es este druid dice que tienen balance que se especializan en el hielo y el daño de tierra ok dice que tenga cuidado con mi maná para que no me la gaste y que es recomendable que pelee a distancia o no puede ser amigos creo que esta vez igual será un repentino una salida repentina porque me estoy quedando sin espacio en mi computadora y puede que se trabe el video o se pause no sé los invito a que se suscriban amigos si son nuevos y pues aquellos que ya están en mi canal díganme qué opinan y qué vocación debería elegir y qué opinan